Me gocé con los que decían Iremos a la casa del Señor Estaremos dentro de tus puertas Oh Jerusalén Me gocé con los que decían Iremos a la casa del Señor Estaremos dentro de tus puertas Oh Jerusalén Iremos a la casa del Señor Me gocé con los que decían Iremos a la casa del Señor Estaremos dentro de tus puertas Oh Jerusalén Me gocé con los que decían Iremos a la casa del Señor Estaremos dentro de tus puertas Oh Jerusalén Oh Jerusalén Oh Jerusalén